Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi curso está orgulloso por verme de verte Mi curso está orgulloso por verme de verte De la cura hasta el capón Toda mi vida con esa pasión Ahora sé lo que mis hijos también canten esta canción Gracias por ver el video